3, 2, 1 Hoy salíamos rumbo a Bariloche a las 14.50 Pero el miedo más grande que tiene un turista aéreo se hizo presente Zip Esta mismísima mañana en la que volamos Nos llegó este mail con la reprogramación de nuestro vuelo a Buenos Aires Y que nos conectaba con San Carlos de Bariloche Que es nuestro destino final Pero bueno, hasta ahí estaba todo bien porque no perdíamos la conexión Salvo porque a ese mail le llegó el siguiente Oh, y el siguiente Nah Ah, mirá, otro más Mis amigos Conexión perdida Mientras salimos para Buenos Aires Acomódate que te voy a contar qué es una conexión Una conexión es cuando vos compras un vuelo que sale de una ciudad A ver, pará Cortame las imágenes, cortame todo Vamos a explicarlo Una conexión es cuando vos compras un vuelo de una ciudad A Y necesita pasar por una ciudad B Para conectar con otro avión que te lleva a la ciudad C En este caso, el destino El tema es que dentro de esa conexión existen algunos factores a tener en cuenta El primero es un dato que te va a ser muy útil ya que uno debe cambiar de avión al igual que el equipaje que despachaste en bodega Por eso es importante que sepas que las líneas aéreas necesitan al mínimo una hora para poder realizar ese procedimiento Así que agendalo y tenerlo en cuenta Y el segundo es que cuando uno compra un ticket aéreo Siempre lo que intenta hacer es que la conexión sea lo más corta posible Así llegás a destino lo más rápido que se pueda El tema es que ante cualquier imprevisto Podés perder la conexión Hola, ¿cómo te va? Volvamos al video Mientras vamos volando te cuento que esta aventura sale de mi Mar del Plata natal Ciudad que tiene un mini aeropuerto Pero que es internacional ¡Qué loco! Pero en el que hay muy pocos vuelos Y mucho menos que nos conecten con otros destinos turísticos De forma directa a nivel nacional Mucho menos a nivel internacional Por eso casi siempre que salimos de Mar del Plata Y lo hacemos en avión Debemos hacer conexión con Capital Federal Con Buenos Aires En este caso el vuelo salía a las 14.50 Vuelo corto es Mar del Plata a Buenos Aires De 45 minutos Conexión en Buenos Aires Y a las 17.30 Salía rumbo a San Carlos de Bariloche Donde dos horas después Aterrizaba Llegando a destino A las 19.30 Pero por un problema de niebla Algo bastante común en Mar del Plata Los vuelos se demoraron Y salimos Ya con la conexión perdida Sabiendo que el próximo vuelo a Bariloche Era a las 5.50 de la mañana Por supuesto Del otro día Vos sabés que al momento de despachar las valijas En el check-in Nos indicaron que al ser conexión con la misma aerolínea Algo que es importante saber Y que más adelante Cuando estemos más tranquilos Te lo voy a explicar Teníamos algunos derechos Para reclamar en los escritorios De Aerolíneas Argentinas De atención al cliente En el Aeroparque Metropolitano De la Ciudad de Buenos Aires Con esa idea Aterrizamos Señoras y señores Bienvenidos a la ciudad de Buenos Aires Cortazón desarmado Tomamos las valijas Y vamos rumbo Atención al cliente De Aerolíneas Argentinas Que está justo frente A la zona donde haces check-in En el Aeropuerto Metropolitano Mariano y Sofía Nos atendieron muy bien Y nos explicaron Que al tener este problema Con la misma aerolínea Que teníamos la conexión Nos daban traslado A un hotel Alojamiento Por el tiempo que era necesario Y también una cena O la opción De quedarnos en el aeropuerto Y nos daban la cena Eran las 10 de la noche El vuelo salía A las 5.50 Sí Tomamos la primera opción La aerolínea se hace cargo De todos los gastos Solo tuve que pagar el remis En realidad la plata Te la reembolsan Contra factura En esa misma oficina Que estuvimos Lo tomé en el mismo aeropuerto El remis Y pidiendo El ida y vuelta Esto tenganlo muy en cuenta Y si les pasa en algún momento Háganlo así Claro Para asegurarte Con la misma empresa Que te fuera a buscar A la hora pactada En este caso Yo pedí que me fueran a buscar A las 3 de la mañana Vamos rumbo A Callao y Santa Fe A tan solo 20 minutos Del aeropuerto El hotel se llama Wilton Mucho no puedo pedir En realidad Tampoco puedo opinar Eso sí Sepan que el tema De las estrellas En los hoteles De Capital Federal Son un poquito Mentirosas O fueron dadas En otro momento Del mundo Década del 60 Del 70 Y nunca más Fueron revisadas Muchas veces Los hoteles 4 estrellas En realidad Son hoteles De 2 estrellas O 3 estrellas Como máximo Y ya que estamos acá Amigo, amiguita Review hotelera Del Wilton Entremos a la habitación Baño piola Muy limpito Aménitis correctas Todo bastante Normalito La alfombra La alfombra Dejaba mucho Que desear Y la cama Era realmente Ridícula De grande Muy grande Las almohadas Muy largas Todo muy raro La cama era rara Llegás y yo Qué raro esto Acolchados viejos Enchufe americano Europeo Y asiático Viene ahí Y sí Logré dormir Un par de horitas Y a las 3 y 10 Ya estábamos En la calle de vuelta Vamos rumbo Al aeropuerto Vuelta por capital A solas A esa hora Lindo Lindo Mientras viajamos Te cuento Tema cena Vos sabés Que el hotel Wilton No nos dio la cena No la debería haber dado La aerolínea Paga Por ese servicio Y en el hotel Nos dijeron Que no tenían nada Y que el delivery Que debería traer la comida Para los pasajeros Que estábamos en esa situación Que éramos varios Bueno No los atendía Así que El hotel Wilton Se quedó Con esa plata Que le pagó La aerolínea Por esa cena Que nunca apareció Señor Wilton A usted Le pagan por eso Feo Que nos haga eso Muy mal Señor Wilton Muy feo Entramos Al aeroparque Metropolitano Chequeamos Que el vuelo Este ok Y vamos Para hacer El check in En aerolíneas A Destino sur Si Está dividido Destino norte Y destino sur Despachamos valijas Y vamos rumbo A la zona de embarque Pasamos control policial A esta hora Queríamos hacer free shop Pero no A esta hora El free shop De aeroparque Está cerrado ¿Qué hora es? Tempranito Si Salimos de la puerta 13 Mientras tenemos Este ratito Esperando Te cuento algo Que te debía Con respecto a las conexiones Es muy importante Que si las conexiones Que haces Son de poco tiempo Viste Cortitas en el tiempo Siempre las hagas Con la misma aerolínea O con la compra De tu ticket En la misma aerolínea Muchas veces Las aerolíneas Suelen tener Viste Convenios Con otras aerolíneas Que En caso Si hay demoras O perdés la conexión Vos Seguís siendo Responsabilidad De la aerolínea A la que le compraste El pasaje Ahora bien Uno muchas veces Por ahorrar Termina comprando Un pasaje Por una aerolínea Y compras La conexión Por otra aerolínea Simplemente Porque es mucho Más barato El tema Es que ahí Estarías En un grave Problema Si perdés La conexión Porque más allá Que con abogados Podés recuperar algo La conexión La perdiste Claro Y tendrías que comprar Un vuelo nuevo Ahí mismo Para poder seguir Tu viaje Imaginate Si fuera una conexión Internacional Imaginate De la plata Que estamos hablando Así que ojo Con las conexiones Gastá un dinerillo más Y quedate tranquilo Amiguito Che, qué lindo Es volar de noche Y ver ciudad Qué lindo Es volar de noche Y cuando vamos Llegando a Bariloche Entramos Yo creo que era Una nevada Lo que creo Nos da la sensación De ir volando Por el espacio A lo Star Wars Viste Las cosas Las estrellitas Que te pasan Al lado Parecen copos de nieve En velocidad Mucha película Lo mismo Aterrizamos En el aeropuerto De San Carlos De Bariloche Con lluvia Para salir del aeropuerto Rumbo al centro De la ciudad Tenés cuatro alternativas La primera Por supuesto Podés alquilar un auto La segunda Podés tomar Un colectivo De la línea Si pasa un colectivo Pasa un bus De línea Que te lleva El tema Es que pasa una vez por hora Y es lo más económico De todas las alternativas Por supuesto Porque termina siendo Muy barato Y las otras dos alternativas Son O utilizas un transfer O utilizas un remis Dentro de estas dos Últimas opciones Depende mucho De cuántos pasajeros sean Si son tres o cuatro La opción remis Sería la más económica Nosotros Llegamos sin nada Contratado Y al salir De la zona de arribos Ahí tenés las opciones Para elegir Terminamos eligiendo Un transfer El mismo Nos saca del aeropuerto Y nos lleva Hasta la puerta Del hotel El alojamiento Que elegimos En esta etapa Era el hotel Cristal En pleno centro De Bariloche Muy buenas críticas Y con una piletita Que se veía Muy bien En las fotos Para hacer relax Calentita Viste Llegás cansado Piletita Mirá que linda La piletita Hermosa La cuestión es que La piletita Había estado En mantenimiento Y todavía no estaba Con la temperatura ideal Así que La piletita Casi que no se podía usar O estaba un poquito fresquita Porque me metí igual No te voy a mentir Los espacios comunes Del hotel Cristal Muy lindos Amplios Y con sectores Disfrutables Como los fogones La verdad que la ubicación Aparte Dentro del centro Es privilegiada Vamos a conocer La habitación Habitación 511 Proje Vamos a conocer Adentro Stram Muy bien Bueno Sencillito el asunto Acá en el hotel Cristal La capa es linda Che Cómoda Linda La verdad que Comodísima Muy lindo Muy lindo Descansamos Muy bien Tiene Vamos a cerrar la puerta Tiene Televisor Equipo de música El barcito ahí Para tener La mesita de luz Acá tenemos un temita No se dice Llega a ver Table suelto Es el teléfono Eso El único enchufe Que tenés acá Cerquita Está acá Acá atrás Yo me traje zapatillas Así que bien Igual Hay un Hay otro enchufe Por este lado Que está Acá atrás Y acá si Tienes Lo tenés dos juntos Así que Fijate O conectas todo A este lado O te traes Un enchufe Esto Un alargue La vista Es Por supuesto Trasera Esta es una habitación Un poco más grande De las comunes No es la estándar Es la que le sigue Gracias a Booking En realidad Perchero Y acá tenemos Baño Tan 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 Tenemos Una muy linda bañera Con hidro El agua re linda Radiadores Y después aparte Tenemos lo que es El puerto De baño Bien La verdad que Práctico Nada Nada Linda Muy linda Y el servicio Por si Muy bueno Desayuno Ahora lo vamos a ver El desayuno Muy bueno Entiendo que Por cuestiones De protocolo Te sirven Los platos Calientes Los fiambres Y los Panificados Personal Del hotel No los podés Agarrar vos Pero la variedad Era interesante También en yogures Frutas y jugos Muy conforme Con el desayuno Del hotel cristal La verdad que Rico Salimos un rato A caminar Por el centro De Bariloche Dale Hace 27 años Que no venía Por estos lugares Y más allá Que poco recuerdo En realidad Ya que fue En un viaje De fin de curso Vos sabés que En la Argentina A eso le decimos Viaje de egresados Terminás la secundaria Y te vas con tus compañeros De viaje de egresados Donde La gran cantidad Es a Bariloche Pero las prioridades En ese tipo de viajes Es un turismo Totalmente diferente Mirá Bypass Bueno Ese es uno de los boliches A los que veníamos ¿Por qué veníamos? Porque vieron un láser bárbaro Hoy sigue todavía Bypass Lo recordaba distinto Uno era chico Ah, ¿viste qué linda esa? Bueno, esa es la catedral De San Carlos de Bariloche Se llama Nuestra Señora Del Nahuel Huapi Bellísima Y está justamente Frente al lago Nahuel Huapi Vamos con una caminata Temprana Y con frío Por el lago Eso sí Lleva mucha ropa De abrigo Gorro Guantes Campera Pullover Abrigate Es lindo caminar por ahí Pero anda bien abrigado El retraso y la pérdida De la conexión Hizo que también Perdamos tiempo Muy valioso para nosotros Por eso tenemos que seguir Nuestra hoja de ruta Que nos lleva A alquilar un auto Elegimos la empresa Hertz Por cuestiones precio Y también por tipo de auto Y servicio Tomamos el auto En el centro En vez del aeropuerto Bueno es una decisión Que tomamos ¿Por qué tomamos esa decisión? ¿A dónde vamos ahora? ¿Es cierto que vamos a hacer La ruta de los siete lagos? ¿Que vamos a conocer San Martín de los Andes? Villa Langostura Y también que nos vamos a alojar En uno de los hoteles Más importantes De la Argentina Bueno Todo eso y mucho más Lo vas a saber En el próximo video Acá llegamos al final Yo soy Mauro Y esto es Mauro en Destino Suscribite Y si el contenido Te resultó útil Bueno Dame tu like Que sirve más de lo que pensás Te espero en el próximo video Porque esta historia Recién comienza Y ¿Sabes qué? Para el próximo Ya tenemos auto ¡Suscríbete!